La idea es primero crear la Escuela Nacional de Lutiería y crear células barriales para que los jóvenes vayan aprendiendo a fabricar y a tocar estos instrumentos. Este es una kalimba. Este instrumentito es como la abuela de la marímbola que nosotros usamos en el merengue. Está hecha provita de un higüero y tiene pinchos, las teclas son pinchos. Con ella se puede perfectamente educar musicalmente. Ahora vamos a tocar el hindo con ella. Tenemos este programa que se llama Música con To y estamos haciendo orquedas barriales por toda la geografía nacional de estos instrumentos. Tenemos escuelas de fabricación y orquedas de reciclaje. Por ejemplo, todo lo que está aquí son piezas de objetos que ya nos sirven para nosotros abaratar el costo. Esta es una planta antigua que se llama Cora y está hecha de un secador y una tapa de hamper. Este es un trombón.